Pues empezamos a trabajar, nos empezaron a mitad de febrero aproximadamente. ¿Mitad de febrero? Ajá. Sí, sí. ¿Ya tenían datos para pensar que lo que venía era algo delicado? Bueno, estimamos, estudiamos los datos, que viéndote que eran datos que venían por las publicaciones que hacían los propios médicos italianos, porque la publicación en China era más limitada informativamente, en cambio en Italia la veíamos como una referencia más cercana, y eso nos hacía estimar en qué porcentaje íbamos a tener o estimar los casos que podíamos llegar a tener o que nos podían venir a nuestro hospital. Y calculamos nuestras cifras en base a esa información que aparecía publicada por los medios italianos. ¿Y en qué circunstancias se encuentran ahora en el hospital? ¿Han conseguido parar esa primera oleada? ¿Están funcionando con normalidad? En este momento, bueno, pues seguimos con unos pacientes. Como le digo, estamos ahora, hemos bajado de los 500 pacientes ingresados por esta patología, se ha reactivado, vienen ya más pacientes a urgencias con patología convencional, no por ello menos grave, sino que patologías menos asociadas a COVID. Es verdad que nosotros hicimos una serie de medidas que impidieron el colapso, como fue trabajar muy duro en el servicio de urgencias. Es decir, el servicio de justicia ha hecho un trabajo espectacular. Ha sido una cosa, bueno, creo que digna de mención, porque lo que se hizo es un trabajo muy duro de evitar el colapso. Es decir, hicimos un circuito para este tipo de pacientes, se clasificaban en función también de lo que se podía ver en la radiografía y otro serie de signos clínicos.